Muchas gracias por sus aplausos, hoy se me lengua la traba Poquitos pero sinceros, quiero saber cómo se le están pasando ¡Bien! ¿Ah, y así? ¿Así de veras? ¡Bien! ¡Ándale, qué diferencia! ¡A ver cómo se le están pasando! ¡Bien! ¡Ay, sí se le están pasando bien prendidos! Yo quiero... ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ah! Yo les voy a decir una cosita, ¿eh? El día de hoy necesito, necesito a todos, a todos así, bien súper mega atentos Que todos estén bien felices, bien contentos Y sobre todo, acuérdense, no se les olvide que el día de hoy todos somos unos chaparritos ¿Por qué? ¿Qué debemos decir? Bueno, yo creo que todos llevamos, todos llevamos un niño dentro, ¿sí o no? Eh, ¿ya cómo? ¿Cuántos lleva? Ah, este, no, bueno, yo no sé, ¿verdad? ¡Híjole, les voy a decir una cosita! ¡Ah, qué caray! Fíjense, muy bien, necesito a cuatro y cuatro Cuatro niños y cuatro niños ¡Ay, ya vi la primera! ¡Véngase para acá! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Ay, qué divertida! ¡Ay, qué malo regalo! Sí, ay, no, no, sí te vamos a dar un regalo Sí, sí te vamos a dar un regalo Bueno, como somos más poquititas Pues nada más vamos a pasar a tres Pásale de este lado, pásale de este lado Ahí está ¡Ay, le, le, le! Y, no, no, ah, tenemos un payaso todo, todo incluido, ¿eh? Lava, plancha, barre, ¿y qué más sabes hacer? Y te vamos a pasar de este lado ¡Ay! Véngase de este lado, muchachita, véngase Fuerte el aplauso, sí, sí, sí Es como que ella quiere pasar Que tiene muchas ganas de concursar Sí, 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 sí Sí, mira, y vamos a pasar también Véngase de este lado, por favor No, ustedes, ustedes, pásele, pásele Sí, pásele, sí Oye, te quieren llevar todos los regalos De esto con la banda Los payasos me quieren, cabrón ¿Qué quieres que llevan? ¿Vamos, hijo? Sí Llevar, bárbaro, bárbaro Es el favorito Llevar, bárbaro, tripín Llevar, bárbaro Nada más vino al círculo, ¿o qué? Deja, bárbaro, eche refresco de cola, cabrón Sí, bueno Depende También, también vamos a pasar ¡Ay! Ya lo vi, al que se está durmiendo Ahí está, ya, ya Al que se está durmiendo, pásele para acá, por favor Pásele, pásele Sí, para, para No, no, que no baile, que no baile No, vengase de este lado, vengase Está equivocado, acá son las damas Allá son los hombres, allá son los hombres Vengase para acá Y por último, por último Vamos a pasarlo, pásele Otro Puro talán, ¿verdad? Entonces pásale tú para que cambie Para que cambie la dinámica Sí, sí, sí Pásale de este lado Ahí está Fíjense muy bien Aquí tenemos Háganse poquito para acá, por favor Así para que el público los vea Sí, sí, sí Así es que naditas más para allá, por favor Ahí está Fíjense muy bien Aquí tenemos a dos equipos Tenemos al equipo de las niñas y de los niños Pero, pues no pueden ser nada más así Lo que vamos a hacer es que les vamos a poner Nombre a nuestros equipos, ¿sale? Fíjense muy bien Este, este nada más y nada menos Va a ser nada más y nada menos Que el equipo de la América Sí, sí, sí o no Sí, sí o no Sí Bueno, y ahora de este lado tenemos Bueno, échale DJ al equipo de la chica Ya, 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 por favor No se emocione, por favor No más Ándale No más ganan un campeonato Y ya se sienten campeones del mundo mundial, ¿verdad? Híjole ¿Son hermanas? Sí, fíjate muy bien Pero Entonces vamos a la chica Sí, sí Ponte atención, por favor Pero, antes que nada Fíjense bien, ¿eh? Los veo así como que están un poquito Como que les hace falta algo Sí, les hace falta algo Bueno, vamos, ya sé Vamos a seleccionar Y él va a ser, él va a ser mi Mi capitán del equipo de la América Lo voy a uniformar Esto, esto es serio, señoras y señores Por favor Ante toda la seriedad Pueden aplaudir Pueden aplaudir Chulada de maíz prieta Chulada, le quedó muy bien Bueno, pero No, 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 así es Bueno, pero Yo creo Y si parece el pollo de gallo Yo creo que Que también A mi equipo Bueno, a este equipo Le hace falta algo También lo uniformamos ¿O qué? Sí, sí Ahí nomás para que no digan ¿Verdad? No sabes qué decir ¿Verdad? Ahorita lo uniformamos Caballero, por favor Ponga atención Por favor, caballero ¿Listo? Échamelo DJ A ver Ay, más o menos A ver qué sabe La chivita De la papas ¿Qué es? Júntela Es para ahora, ¿eh? No, si te quedas, si te quedas Anda, lina, qué guapa Ay, más o menos, más o menos Fíjense bien, ¿eh? Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vemos ahí que hay tres aros, ¿sale? Lo que vamos a hacer es que cada quien se va a introducir en los aros ¿Sale? Van a agarrar y se van No, amiguita, estás equivocada Eso es allá Sí, fíjate bien